Hola Assassin Que tal estáis Espero que muy bien, por cierto Perdonad por la espera Los que sigáis esta serie, pero aquí está La seguiré subiendo y terminará En torno a una semanita Seguiré subiendo los vídeos Epa, se ha bugueado ahí, algo que Ehm Si, está bugueado Está bugueadito Bugueadito En fin, imagina Y él se lo imagina y con el imaginárselo pues ya le vale Vale, a ver si me acuerdo Un poquito de los controles porque Entre que la sensibilidad de esto Que lo tengo loquísimo Hay una cosa que me encanta Hacer que es esto Uy, que no te empujas del todo Me cago en La sensibilidad la tengo tan alta Ay, ahora si Me encanta, soy imbécil En fin, tenemos aquí nuevas misiones Así que, como que tutorial Empezar recuerdo Vamos a ello Vamos a ello No me acuerdo que secuencia es La 4, creo Mañana Mañana Pagafantas Admito que mi plan de abordar el barco Es burdo Hay un complejo cercano En el que guardan esclavos Para llevarlos a México Puedes acceder al barco Mezclándote con ellos Ok No voy a poder llevar mis armas ¿Y cómo harás para defenderte? Claro Qué tontería Tengo las tetas Te las voy a guardar Hasta que regreses A tetas Eres un amigo De verdad Oh Oh, eso está Eso es Siete cuchillos En ahí en el corazón Placa, placa, placa Y otros tres más En las costillas ¿Eh? Madre mía Qué dolor Qué dolor Qué sufrimiento Habéis visto la cara Que se la quedaba, ¿no? El pobre O sea En serio Mucho dolor Mucho, mucho dolor Vale Tendremos que cambiarnos Imagino Aquí hay Cambio de identidad De esclava Sí, sí, sí Eso es lo que yo quiero La cosa es ¿Cómo entro yo? Por aquí La sensibilidad de esto Lo tengo demasiado alto Es que, bueno No sé si lo sabéis Pero He tenido que formatear El ordenador Así que, claro Todos los ajustes Se me han cambiado Y por ello también Hostivo Que no sé si el volumen Vale, por aquí No sé si el volumen Del juego Y mi voz Pues está bien o no Yo creo que puede estar bien De tal forma Tras este vídeo Lo comprobaré Y ya está Lo he comprobado Con otros vídeos Con Overwatch En realidad Pero no sé Igual está muy fuerte El audio del juego En comparación con mi voz Pero vamos Que yo creo que ha sido Una mejora En cuanto a Anteriormente En algunas cosillas Al menos De tono Vale Vamos a cambiarnos Si no me equivoco Me podría cambiar yo aquí O algo Interactuar Y nos ponemos ahora Esclava Imagino Vamos a ello Muy bien Esclava Ojo Que de esclava Voy prácticamente igual Que de Assassin Es más Así voy Más Camuflada Realmente Porque Joder Ir con un Desto pirata Una mujer Y encima negra Tú me dirás Que camuflaje es ese Pero bueno Pero bueno Lo que no sé Porque tengo A ver No No, no, no Me va unos 45 FPS Ok Así que seguimos Vamos a hacer Esta secuencia Que es la cuarta Vamos a completarla Al 100% A ver Cuanto tiempo Me llevo Y ya está Simplemente eso O sea Tampoco es Plan de De añadir más nada La verdad Se ha dicho Ahí tenemos ya El punto Como veis Sin cortes No quiero hacer Ningún corte En esta serie Aunque posiblemente Haga alguno Infiltrate En el complejo Pues O Bien Soborno O bien No soborno Porque no puedo Sobornar Así que Nada Escalar para arriba Que puedo escalar Y ya está A tomar por cul Vale Por aquí hay alguien Si, 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 si Yo tengo Que tengo Los puños solo Ven para acá campeón Sigue gritando Vale Al menos No se espabila Eso está bien Vale Vale Como me lo cargo A este tío No me ha visto No me ha visto El muy ciego Vale Es que creo que Ahora 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 sería peor Ahora ya paso De ir a por el Lo 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 Que es lo que tengo Que hacer Me voy a bajar Porque el otro Va a venir Rápido Y Y esto No me gusta Nada Corre 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 Nadie me ve Ya Ya nadie me ve Genial Eso era Estupendo 13 segundos No nades No nades Es lo único Que hay que hacer En esta secuencia Pues intentaremos Lol Ah que se me han ido Por Muy bien Como veis Soy Super Sigiloso Buenas Que tal Muy bien Muy bien Vamos a seguir El rastro A ver Yo por aquí Se supone Que debería Poder ir No Vale Pero Puedo ir Pero Regular Ah mira Ya está Ya ha terminado En serio Vale Ahora Uff Vale De ahí De no nades Estupendo Ahora Ahora todo Cobra Sentido Vale Pues Tenemos dificultad Para no nadar Si ya se ha molestado Aborda El barco Y evita Que te detecten A estos tíos Los puedo comprar O algo No 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 está Muy A favor No nades No nades Tú puedes nadar Campeón No lo he tirado Sabéis que Hola Buenos días Lol Pues ya está Pues eso Descarado Lo siguiente Lo siguiente Descarado No lo siguiente Sé que tengo Un cofrecillo Por ahí Pero Paso Y aquí está El Pagafantas Ni una Mísera Foto Te ha dejado Algunos Entenderán Vale Pues Como ya sabéis Vamos camino a Chisenitsa O como se llame Recuerdos del ánimo Firme en sus convicciones Y en su determinación De poner fin A las maquinaciones De sus enemigos Aveline Desobedece A Agate Y se embarca En un barco Esclavista Rumbo A un lugar Desconocido Esta decisión Decisión Tensa aún más Su relación Con Agate Ok Vale Pues aquí tendremos Que pillar un poquito De información ¿No? 1769 Todo riesgo Merece la pena En la búsqueda De la verdad Me estoy asando Un poquete La verdad Mira que me he puesto Una sudera Porque tenía frío Bienvenidos amigos A una nueva vida De libertad Productividad Y paz Este es lo bueno No encontraréis Grilletes Ni látigos Levantaréis Vuestra propia comunidad Y con vuestro trabajo Todos Prosperaremos juntos Genial Vale Ahora Que tenemos que hacer Mezclate Y reúne Información Un momentito Que me estoy quitando Aquí La sudadera Vale Perfecto Pues A pillar info Vale Tenemos diferentes Puntos ¿No? 56 Vale Vamos a este Que está con más Aquí ¿Cuántos hay tú? 100 total Que nos chilles Amiga Tranquila Tranquila Easy Vale Se me ha pegado ahí Lo de los vaqueritos A ver Buenas ¿Qué tal? Compi Uy A punto Me los cargo Vale A ver Tenemos por aquí Algo Como una especie De cáliz ¿Esto qué es? Para mí Las tatuillas mayas Están dispersas Por la ruina Pero no No es nada Realmente interesante Se está como apartado Vamos a hablar con él Señorita ¿Puedo ofrecerle cerveza De gran calidad? O quizá tabaco Todo con mucha discreción No gracias Ah ¿Y tiene para venderme quizá? Lo siento Por favor Olvide este encuentro Pues Ok Un, dos, tres, cuatro Y con este cinco Vale O sea Que tenemos unos cuantos Para hablar Madre mía Antonio Vale Vamos a ponernos Mira Por aquí puedo ir ¿No? No puedo ir Por aquí Quería que sí Quería que era un atajito Un atajito Rapidito Sí De verdad Que lo quería Igual es una bajada Pero para mí Que era una Subida ¿Esto qué es? Página de diario Obtenida Madre mía Estoy temblando De la emoción ¿Vale? Estupendo ¿Qué quieres que te diga? Y por aquí Un momentito Ya que estamos Aquí hay un Otra estatuilla Mayita Mira que poner dos cosas juntas Es un poco feo ¿No? Pero bueno Vale Y por aquí ya podemos Sincronizarnos Genial Vale A ver Vale Pues Saltamos Y ahí tenemos Ah Muy buen salto Aveline Buenísimo el salto En serio Mi ordenador Ahora mismo La gráfica Tiene que estar A 70 y pico Lo digo en serio O sea es que Bienvenida Dejé nunca Gracias ¿Y cuál es tu talento? ¿Limpiar? ¿Coser? ¿Cocinar tal vez? Yo prefiero cazar Eso no es habitual Pero te verás en buena compañía Al frente de la excavación También hay una mujer Si te llevas bien con ella Te irá muy bien aquí Gente A todos les va bien aquí Puede ser nuestra madre Es usar tu fuerza Maravillosa Puede ser nuestra madre La que esté aquí Quizás Podría Podría Yo que sé No No es que me acuerden Tampoco Pero me suena Que podría ser nuestra madre 53 Y por ahí Que tenemos otro El 55 Vale Vamos ya por este Tenemos otro Otro cáliz por aquí A este A este no lo podemos cargar Porque total Matar tan poco Tampoco es bueno Aunque no lo hemos matado Lo hemos noqueado Mira esta está loquísima Ven Únete al baile Que baile Este es un día de celebración Pero que hacéis Pero que hacéis A mí no me bailéis así Chaval Pero mira Ese está Ese está desbordado Madre mía Pero Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero está loquísimo Mira Le he quitado todo el rollo Pobre Pero bueno Este mantiene Todo el flow intacto Míralo Di que sí Flipando En fin Le corto también el rollo Por cierto A ver Aquí hay una estatuilla Y yo soy imbécil No la pillo Ya está Pilla Madre mía Si es que Se escuchaba Fina Fina Vámonos 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 Nos Nos De momento Mis oncillas Así facilitas En esta secuencia Que tenemos Mezclarse Y hablar con la peña Así que venga Hablemos también Con esta persona ¿Qué dice? ¿Qué quieres que te diga? Amiga ¿Qué quieres que te diga? Vale Esto yo creo que están Como drogados Todos O por la comida Aveline Que alegría verte aquí Y compartir la recompensa De nuestra vida Con una nueva hermana Pero ¿Por qué has venido? ¿Acaso no eras libre? Cuando oí lo maravillosa Que era esta comunidad Quise verlo por mí misma ¿Son ciertos los rumores? ¿Sois tan felices Como dicen? Más aún Las casas son cómodas La comida es abundante Es como el Edén ¿Os pagan un buen jornal? Se nos permite vivir aquí Y participar en la comunidad Cada uno aportando a su manera Es toda la paga que necesitamos Así que sois dueños de esta tierra Quizá algún día Después de saldar nuestros contratos Dicen que la tierra es valiosa Así que quizá tardemos mucho Seguro que valdrá la pena ¿Y si quisierais Marcharos? Eso no pasa Nadie querría hacer eso ¿Nadie se ha ido nunca? Shh No deberías hablar así Nadie lo hace Somos tan felices Que tales pensamientos No tienen cabida aquí Ni tampoco quienes los tienen Ha sido maravilloso Volver a verte Buen día Sí, cada día lo es Ok McKay ¿Ya está? ¿Ya es todo? Muy bien Pues mira Por aquí tenemos Otro Sincronización completada Genial Pues a ver ¿Qué hacemos ahora? Aquí hay otro Otra vista de águila De estas Chachi pistachis Vamos a realizarla No, no, no No te caigas Mujer Mujer No te caigas Venga Sincronizamos ahí Rapiduti Y a ver ¿Qué hacemos ahora? No sé muy bien Todo esto ¿Para qué? Ah mira Ahí tenemos la copa Detrás Justito Ahí estaría Muy bien Muy bien Vale Y Y voy a ir Para acá Un momentillo Porque tenemos Otra cosilla Ahí, ahí, ahí Madre mía A topo A topo Esto lo voy a pillar ya Porque sería un poco De sinvergüenza El no pillarlo ¿No? Estando a un A un pasito Madre mía 250 Pues igual Igual no lo hubiese pillado También es verdad que A ver Es lógico que sea 250 ¿No? En parte Antes de hacer esto ¿Por qué no Pillamos todas las tonterías Estas que hay aquí? Que total No falta nada Y por aquí está La copa De Del mundial A ver Si la encuentro Ahí está Arribita No puede subir No puede subir Por ahí Lo mejoro ¿Ves? Colegui ¿Cómo que no puede subir Por aquí, amiga? En serio Voy a tener que dar Toda la maldita vuelta ¿Really? Seguramente Tendremos que pasar Luego por aquí Pero yo soy así De crack Que yo las cosas Las hago antes Y luego las vuelvo a hacer ¿Por qué yo lo? A ver, amiga A ver, amiga ¿Puedes? Madre mía Vale, vamos a subir Por aquí tranquilamente Y ya está ¿Vale? No, no problema No problema Vale, genial Voy a pillar este No me falles 250 No más También más Me cago 250 Se ha reído en mi cara Vale, ¿y esto para qué es? Estamos llegando A una zona Que no sé muy bien Que es A ver, me cago en todo Que yo lo único Que quiero es llegar A la copita A la copichuela No, no, no Que no me sea más pesado Es que obviamente Tiene que ser por aquí ¿No? Se supone Pero No sabría yo Es que esto es un Ahora sí Claro, es que Era un fallo Tío, del juego Era un fallo Es que no se podía Ir de ninguna otra forma Claro Era un fallo Era un fallo Era un fallo Vale Fija las texturas Como tardan en llegar Madre mía La chimenea esa Y lo demás Buah, brutalísimo No faltan materiales Por aquí Quizá puede reunir Herramientas Para armarme Y estar lista Cuando sea necesario Ok No entres en conflicto Abierto Cinturones Ahí hay dos Vamos a pillar A guardias Que estén solitos Como por ejemplo Este Silencio Hombre Por favor Vale Vamos a alargarnos De aquí Que va a venir El soldado de atrás Y no tengo ganas A este me lo quiero cargar Pero ya Lo que pasa Es que ahí tenemos Uy Uy Menos mal Que me ha fallado El juego Y no me No me los he cargado Porque Si no Lo flipaba Vale A ver como me los cargo Vale Ahí hay otro solitario Otro solitario Aparte ese hombre Vale Otro solitario Perfecto Genial Maravilloso Vale Cuchillos recogidos 2 de 0 Ah vale Que se me ponen los indicadores Porque digo A ver como cojones Lo encuentro ahora Los cuchillitos Ahora esto ya Ya Me miran un poco Así mal No Hola Buenos días campeón Vale Se supone que por aquí Está el Que está arriba Si estará arriba Aquí está Estupendo Vamos a terminar De completar esto O sea Ya sea por Los jajas O algo Por completarlo Vamos Podéis Podéis Avanzar un poquito En el video Y todo el rollo Sois libres De hacerlo No quiero entrar En conflicto Así que Muévete rapiduti Amiga Porque como Entra en conflicto Por la tontería Esta Yo lo flipo ¿Dónde está la hoja? Que yo voy buscando la hoja No la mierda Y silla esa La verdad La hoja está aquí No, no, no Pero mujer Aquí está el pergaminito Increíble salto Acrobático O la mar de chulo Vale Y ahí está Lo damos Y a este No me lo voy a cargar Porque no No voy a jugármela Necesito cuchillos Cuchillitos Cuchillitos Mira las texturas Madre mía No tardan en cargar Buah Brutal Vale Cuchillos recogidos ¿Qué hago? ¿Le robo algo? ¿Cómo va esto? Vale Uno menos Y ahora queda Queda el tonto este Ah no El tonto no Que es un cofre Vale Quería que estaba Como detrás del barril Vale Cuchillo recogido Encuentra tablones En las obras Vale De momento Sigo desapercibida Esto hubiese sido Muy complicado Si Estuviese con Con el máximo De ¿Cómo se llama? De De lo amarillo O sea Estuviese en rojo O algo Es que no No me sale ahora mismo El nombre Gente No me sale el nombre ahora Buenas Aparte Señor Voy a subir por aquí Por el tema de subir Y ya está Y ahora bajamos Ah sí De crack Que soy Estupendo Tablones Que tenemos por ahí Ok Todo esto es al final Para armarme O sea Increíble Zona protegida A ver Ojo Cuidado Que si me ven aquí Ya Ojo Que estoy en naranjita Estoy en naranjita Vale Coloca un barril de pólvora Junto los staff Pero esta tía Que va a hacer Esta tía No está muy bien Vale Vamos a seguir subiendo Por aquí Mientras más alto Más fuerte Será la caída Y Vale Y ojito Cuidado Y ojito Cuidado Ya Vale Ahí está El otro Estupendo Vale Enseador Ahora se irá Tuturu 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 No 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 Vale Y ahora Lo tengo que llevar A tomar Estupendo Está saliendo todo Increíblemente bien Es raro Vale Encuentra un mosquete Como que encuentro un mosquete A este lo voy a reventar yo ahora Hombre por favor Un mosquete Tú Te voy a reventar campeón Tú lo sabes ¿No? ¿Esto qué es? Ah recoger arma Del tirón Hace estallar al barril Pero desde dónde Es que Es que A ver Hace estallar Al barril No me jodas ¿Sí? No me jorobes No me jorobes Compañera Vamos a pillar otra arma Vamos a pillar otra arma Vale ¿Y ahora qué? Vale Voy a disparar Pero es que Es que El problema Es que cuando dispare La vamos a liar ¿Cómo se disparaba aquí tío? No me acuerdo De cómo se disparaba Tío Estoy muy nervoso No 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 se está escapando nadie Se ha ido Me he ido Me he ido Colegas Mira El rifle Se que se va a ir No 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 ¿Para qué silbas? ¿Para qué? El rifle Me está tocando los huevos El mosquete Vamos No me acuerdo De cómo se disparaba Y es ahora Que se va a quedar Ahí pillado Y yo ¿Por qué me pasan Estas cosas a mí? ¿Por qué Me pasan Estas cosas A mí? El nota Este sigue Es que sigue ahí El tonto Que estoy probando El triángulo Uy ya está ¿Qué? Hecho Es que no me acordaba El botón Gente Perdonad Usa el banco Del herrero Y aquí ahora mismo No me ve nadie Estupendo Increíble Maravilloso Fantástico Vaya juego Algo rudimentaria Pero es mejor Que nada A ver mujer Tenías dos cuchillos No sé Que has hecho En el segundo Igual el primero Te ha salido mal ¿No? Por eso has comprado Dos Has pillado dos Comprar Claro Comprar Mira Me han quitado Todas las Estupendo Paso desapercibilísima ¿Vale? Pues Siguiente Y ahora ¿Qué? Tengo que Seguir al Tonto Las tres Este En serio No, no, no Coño Uy, 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 uy Uy, ¿eh? Uy, 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 uy Estaba a esto, ¿eh? De perderlo Silencio 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 No te des la vuelta ahora, ¿eh? Colegui Ahí, ahí Jugando al Al Pollito Inglés ¿No? 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 No me lo Ah, eso Mira, en verdad Me puede ver Perfectamente Pero, en fin Decide no verme Me ve Pero me ve Que estoy en sigilo Y dice Ah, no, no Esa no es Porque está en sigilo ¿Cómo que ha ¿Quién ha dicho eso? Por supuesto Tienes razón El supervisor Ya está contrariado Si tuviéramos Más gente ¿Más gente? Ya no hay mano De obra local Disponible He traído Trabajadores De todas partes Desde cerca Como Cuba O desde lejos Como Nueva Orleans Y en absoluto Secreto Te das cuenta De lo complejo Y caro que es Sé paciente Vázquez pronto Actuará En Nueva Orleans Conseguirá Lo que Baptiste No pudo lograr Ok Hombre Yo si veo a alguien Meterse en un carrito De paja de heno Igual desconfío De esa persona ¿Vale? También te digo Vale Igual Igual me voy ya Mejor Vale Igual me voy también Por aquí Igual me voy a cagar En todo Porque si lo pierdo De vista ¿Pasa algo? Sí Que es La cuenta Atrás Esta Maravillosa Aquí está El hombre Del que le hablé ¿Qué hacemos Con él? Educarlo Para que vea Que se equivoca No creerías Que íbamos A dejarte Romper Tu contrato Y huir Con todos Los secretos Que sabes ¿Verdad? Defiende al prisionero Es que no me acuerdo Vale Con el círculo Era Vale Buenísima Nunca me han gustado Los bailes Esos Tío Los odio Desde el Desde el 3 Eres malísimo En horizontal Amigo En horizontal Se ha hecho hasta un dibujito En el En la cuchilla Y todo Como mola ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Yo Yo no he sido Ah Que ahora tengo El látigo ¿Qué cojones? Toma Campeón Madre mía Pero si somos Una chica Muy asesina Pues nada Nueva Nueva arma La leche Gracias Pero ¿De dónde diablos has salido? Lo más importante es ¿A dónde irás? A Nueva Orleans Puedo conseguirte un empleo ¿Para qué? Mi pueblo son los Fon Me volveré a África Tu medallón Es muy peculiar Ya he visto uno igual Pensaba que El que vi era único El mío es único El mío es único Mi madre lo hizo con sus manos Debes de confundirte No La mujer que llevaba el medallón Se llamaba Jan Fue una de las primeras trabajadoras Que vino aquí La recuerdo con cariño Pero Así se llamaba mi madre ¿Dónde está esa mujer? Debo verla No lo sé Vivía en una casa particular En el extremo sur del campamento Debes irte De Ferrer te buscará ¿Te las arreglarás bien solo? Sí Me esconderé hasta el cambio de guardia al anochecer Y entonces volveré a escapar Pero esta vez No me atraparán Buena suerte Horas después Lo atraparon Eh Completar misión en 5 minutos Y no entres en conflicto ¿No ponía? Vale Vamos a intentarlo Me acabo de poner el cronómetro A ver Que no me acuerdo ya Ni de correr Colega Vale Escapa de la zona Ya está Venga Corre Lo que pasa Que ahora mismo Me van buscando muchísimo más Corre 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 Ah Pero si nota este Está aquí al lado Perdonad Hola Buenas Vale Ya está Por favor Busca pistas Que te lleven a la cabaña Como que busqué pistas Ah Esto sería así ¿No? O sea Esto se mantiene ¿No? Pistas 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 Vale Supongo que ¿Cómo quito esto, tío? Vale Las pistas Ah, amigo Aquí están las pistas Vale Es que si no No tenía mucho sentido Lol LTE LTE Es Es este De aquí arriba ¿No? A ver Puede ser eso Puede ser esto Vale ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué cositas? No Vale O sea que debería seguir yo esto ¿No? A ver Es que no veo Ah, amigo Vale Esto está completado Vale El siguiente Hago un panino, chaval Con la tontería Me estoy poniendo nervioso 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 A ver Pero aquí no hay Aquí no hay nada A ver Se supone Sí Sí, se supone Que aquí empieza Vale O sea que Es más para acá Vale 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 Claro Es que creía que Aquí ya no había nada Era de mi madre Podría reconocerlo siempre Increíble Espérate Esto ya se puede quitar Y colocar aquí Vale Aquí hay otro Podrían ser de ella Claro que sí Campeón Eh ¿Por qué dice Que aquí pille yo algo? Increíble Vale Eh Ah, ya está No puedes confiar en ellos El ciudadano está Eh Está cerca Esta es la versión Sin recordes Esta es la versión Mientras tiras el cable enemigo Vale, sí Pero ¿Por qué me sale del tutorial? Tronco Ciudadano, eh ¿Qué me estás? Container Este es el señor Que está pirateando Vale Ya sabéis Os lo cuento Porque hubo un suscriptor Que no lo entendía muy bien Y es que al final Con tanta historia y demás Es que O sea Es normal ¿Vale? Nosotros ¿Vale? Nuestro presente Es el 2010 Y algo ¿Vale? No lo sé ahora mismo Cuando se hizo este juego Pero ese es el presente No estamos en el 1900 No Nuestro presente es Que estamos en una máquina Blanco localizado Genial Ah, mira Aquí estaba Ah, pues lo había visto A través de la pared Entonces tú ¿Cómo que robar? Mátalo Estaba pensándolo ¿Le robo primero Y luego lo mato? ¿O cómo? Siento llegar tarde A nuestro encuentro Señor He tenido que enviar guardias A cazar a otro fugitivo El tercero de la semana ¿No? Se lo guardaré Para usted Sé que le gusta Ocuparse De estas cosas Personalmente Siempre tan considerado Pues sí que me place Un ahorcamiento ¿Has seguido pensando En mi sugerencia? ¿Adulterar la cerveza De los trabajadores? ¿No tuvo ya mala suerte Con el veneno? Tal vez tengas razón No quiero repetir La debacle de Macandal La arqueología Es un trabajo delicado Preferiría algo Que no interfiriera Con la habilidad De los trabajadores Sugiero otro festival Un cochinillo Decirles que están más cerca Que nunca de ganarse su tierra Por supuesto Tienes razón El supervisor Ya está contrariado Ok Sincronización completa Vale Y ahora tenemos que ir Al siguiente punto Lo del tutorial Podrían ya Como no sé Quitarlo ¿No? Digo yo No es por nada Pero madre mía Como carga todas las cosas Es increíble Es increíble Además es increíble Que el juego me vaya A 42 FPS O 45 También es verdad Que estoy grabando ¿No? Y todo el rollo Pero aquí Vale Ojo Porque esto Esto es algo Aquí hay como Un indicador Extraño Que no entiendo Pues no lo sé Hay un indicador ahí No No lo entiendo Pero bueno Vale ¿Ya nos largamos de aquí O qué? ¿Ya volvemos? Vale Después de descifrar las pistas De su madre desaparecida Desde hace años Aveline llega a la entrada Del cenote Y comienza su particular Casa del tesoro Y ahora ¿Qué? Vale Aquí tenemos Un nuevo regalito Aquí arriba Si podemos No podemos trepar Por aquí Por aquí tampoco ¿No? Me lo imaginaba Vale Ahora vamos Por esta zona O tampoco En serio Tampoco puedo ir por aquí ¿Qué me estás Container? Colega ¿Tampoco? ¿En serio? No sé Si es un fallo Del juego Como puede ser Algunas veces ¿O qué? Es que no Es que no Y en un árbol Tampoco No puedo ir por el árbol Pues me cago en todo Porque me gustaría Pillar la copichuela Que hay ahí Pero es que la copichuela No la puedo pillar Porque Como que esto no Como que no arranca Aquí la muchacha No arranca No arranca No Y por aquí tampoco arranca O sea ¿En serio? ¿No puedo trepar eso? Pues nada Me quedo sin la copa Me quedo sin la copa O igual está bajo tierra La No No Vale Estupendo Ha salido bastante bien todo Uepa Sí señor Eso va a molar Eso va a molar Vale Entra en el cenote Vale Me imagino que hay agua Estupendo Se le ve en la parguilla Se le ve en la parguilla Vale Pulsa A Vale Vale RT para nadar más rápido Ahí a tope De velocidad Genial Genial Vale Si te dejas caer Muchísimo mejor Vale Corre Ahí está Genial Vale Vale No era mi Objetivo Realmente O sea Pensaba tirarme Pero bueno Mira Todo esto lo puedes calartelo Antes la simple roquilla esa Como que no podía Pero escala bien esto Madre mía Está guay Antes el diseño Como veis Estaba bastante bien O sea Tenían que diseñar Por donde si puede ir Y por donde no Es que claro Con esta poquilla agua Que me mataba Gente Me pegaba yo una leche Tenemos ahí un cofre Pero voy a pasar del cofre Ahí está Vámonos Y estupendo Aquí si lo ves Aquí ya Aquí ya sé Vale Sumbre GT Amiga Ahí está A tope Y vámonos Para arriba De nuevo De nuevo Ahí está Genial LS ¿Cómo? LS A RT Oh Increíble Espero que me lo digas Cada vez que tenga Que utilizarlo La verdad Pero eh Lo del látigo Está guay Vámonos Vámonos Sí señor A ver La pregunta es El látigo Ahí está Que no Uy 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 Que te revientas Amiga Vale Estupendo Y ahora ya Sí Ahora ya Sí Seguimos subiendo Madre mía Ahí a tope Vale Ya aquí Perfecto Pillamos Estos Ojo Ojo Con las ruinas Estas Ojo Con las ruinas Estitas Al agua Pato Vámonos Ascender Con la A También Vale Vale Pues ya por aquí Nada más Supongo que podré Ahí está Escalar esto Vale Espérate que no puedo ir Para arriba Ahora sí Genial Genial Vale Vale La copa Creo que tiene que estar Por aquí Es más Si nos vamos por ahí Uy Esto Esto parece un Vale Supongo que será Como una especie De rompecabezas Quizás No puedo subir Por aquí O que pasa No, no puedes Pablo No puedes Vale Pues vámonos por aquí Y esto que es el control Resuelve el puzzle En dos minutos No me metas Esa presión 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 Oh, espérate Mira Vale Genial Que es lo que tengo que hacer Bueno Está claro ¿No? Vale Es moverlo así Pues venga Ya podría haberlo movido yo Con las Con las piernas ¿No? Venga tío Si es que esto es lentísimo Colega Si es que esto es lentísimo No, no, no Para abajo Esto no va muy bien De verdad El joystick No va aquí muy bien No sé si con el mando Sería más No sé Creo que con el mando Tampoco Tampoco va muy bien Pero bueno Me queda todavía 30 segundos O sea que En parte En parte Es súper fácil Me han sobrado 40 segundillos Un poquito más de 40 Es así Y ahí tenemos Ojito Medio Como una Como una especie De medio fragmento De recuerdo O algo así Y Vale Jape Interactuar Lol Pero bueno Pero 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 ¿Esos quiénes son? Ah Cómo no Qué maravillosamente útil eres Te eliminas a los que tienen un rango superior a mí Encuentras piezas del disco de la profecía Ahorrándome el esfuerzo Eso El disco Si no fueras mi enemiga Te creería mi amiga Nuestras metas no deben de ser tan distintas Con lo que me ayudas No sufras daño No sufras daño ¿En serio? No tío Es que no me sé los controles Joder Es injusto A no ser Que me maten Si me matan ¿No? Si me matan Imagino que Que podré reiniciarlo Hombre También te digo yo Que debería Vale A esto me lo puedo cargar yo Perfectamente Y a este A este si era así Y a este ¿Cómo me lo cargo yo? Al capitán Me refiero Este es para allá Anda A ver El capitán Es que quiero probarlo Te vaya para allá Ah vale Este me hacía eso Vale Venga Para allá amigo El capitán Es tontísimo ¿O qué? Vale Le puedo hacer así Le puedo hacer así Todo el rato Vale 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 Fácil Ya está Ya está La cosa es Que cuando me ataque Es lo único que quiero saber Bueno mira Ahí lo podría haber intentado probar Pero no lo he probado Vale Vamos a ver Si ahora se reinicia Espero que no tenga que hacer el puzzle Como tenga que hacer el puzzle Lo voy a flipar Pero es por Vale Bien ¿Lo veis? Es que no Es que no Yo me cago en todo lo que hable Pégame De ferrer de los cojones Con lo fácil Con lo fácil que es Tío Que vale Muy bien Muy bien Si hago círculo Me pega Es como que no puedo Hacer otra cosa Bueno Venga vale Ok Ya está Ya lo he probado Vamos a reiniciarlo Si, si Disparadme a saco Amigos Ahí, ahí A tope Venga Ahora que me pega Perfecto Vale Voy a volverla a intentar Ya sabéis Pasad pa'lante Y todo el rollo Pero creo que en esta La conseguiré Creo yo Vale Ya está Hecho ¿Lo veis? Es que era facilísimo Ya está Abrazo fuerte Muy fuerte Y ya está Y al agua Hablando de agua Tenemos que ir a por la estatuilla esa Que seguramente Ahora No sufras daño De puta madre No sufras daño La estatuilla Espérate No me acordaba De como se corría Vale Lo de daño Que pase Aleatorio O algo O como va esto Porque Porque si me cae Un pedrusco en la cabeza Pues no sé Si yo Si es culpa mía O no No Digo yo No sé No, no, no Menos mal ¿Qué hace? ¿Qué hace la chiquilla esta? Sube ¿Pero qué hace la chiquilla esta? ¿Pero esta tía está mal de la cabeza? ¿O qué pasa? Corre ¿Por qué? ¿Por qué no subes? ¿Tan empinado está esto? Te digo que está empinado, amiga Se ha estado cerca, eh Tenemos un minuto para salir También te digo eso Madre mía Madre mía Cómo me engañan Ah, claro No, no, no Que le he dado a la A ¿Qué? Pero que co... Vamos a ver Si le he dado a la A ¿Por qué no me ha ido, tío? Esas son las cosas Que me sacan de aquí Si ahora tenemos que hacer Todo esto de nuevo Me cago en falete, tío Pero bueno, mira Por el lado bueno Tenemos los dos minutos de nuevo O sea que... No me jodas Que me he quedado buqueado aquí ¿Hola? ¿Y mi personaje, tío? Tío, yo lo flipo, tío Yo lo puto flipo Con la mierda esta de juego, colega Es que no, no quiero No, que me he quedado pillado, tú Pero, ¿hola? ¿Hola? No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Así que cortecito Espero el minuto y medio Y ya está Bueno, pues ya está pasando El minuto y medio Me cago en todo Es que vaya telita En vaya telita Lo juego desincronizado A ver si ahora volvemos Y no me raya el maldito En serio Es que es para flipar, ¿no? Vale, ya puedo Bien Uf, que susto Es que no me aparecía el personaje Es que... En serio Los bugs los flipan Estos bugs no molan, tío Estos bugs no molan Como el bug que... Porque he estado leyendo ahora El bug del látigo Hay un bug que si vas rápido Pues como que el látigo no te lo pilla Es... Es así El sonido como que se ha... No, pero ¿qué hace, mujer? Yo, en serio Me... Ah, que me han hecho daño Que me han hecho daño ahora Y yo, pero me voy a cagar en... En todo ¿Cómo me he hecho daño? Y yo, es que la cámara es una puta Pero, 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 bueno Mira, mira Me voy a cagar en su prima, ¿eh? ¿Pero quieres ir a la derecha? Es que no va a la derecha Es que no va a la derecha Al menos ya estoy aquí Pero es que ahora no puedo Y yo que no puedo Que no puedo subir Joder con la puta cámara de mierda, tío Es que es... Madre mía, tío Vaya basura Vaya puta basura, tío De controles Vaya puta basura de controles Así lo digo Esta Assassin's Creed El anterior que fue el 3 Y el Black Flag Y el Rogue El Rogue Vaya puta mierda El Rogue No lo pasé yo mal No lo pasé yo mal con el Rogue Madre mía Que si lo pasé yo mal Vale Y aquí Ahora sí Vale Es que se buguea Y tal Eh Vale, quería que se había bugueado otra vez Digo, en mi personaje ahora Lol Esta es la madre Aveline Mamá No puede ser Te dejé bajo la protección de Madeleine Por tu seguridad A ti y a mi corazón Qué cruel destino te trae ahora Y llevando el arma del enemigo No me lo digas Creí que habías muerto Debes entenderlo Me habrían matado Quitándome el corazón Yo nunca quise dejarte ¿Eso es todo? ¿Te he enviado a Gate para matarme? Por favor, dime que no me odias tanto Yo no me habría ido ¿Matarte? No He venido aquí sola Aveline El disco no debe caer nunca en manos de Agate Si lo hace Todo lo que me he esforzado en encontrar y proteger Desde que me fui de Nubel o Gleán Será destruido ¿De qué lo conoces? ¿Y ¿Por qué tienes tanto miedo? Hace mucho No Lo siento Aveline Espero que algún día me perdones ¡Mamá! Vaya tela, tío Encima no lo cuenta Oh, sincronización completa Completa en total ¿Vale? Genial De puta madre Solo me ha faltado al final El... La copichuela La copichuela Conde Ferrer muerto Y la colonia de esclavos liberada Aveline vuelve a Nueva Orleans Al regresar Encuentra un mundo muy Diferente Sin embargo La identidad del supervisor Sigue siendo un misterio Y ya está Y ahí... Hasta ahí puedo leer Vale, pues... Al fin en casa La marea cambia El dominio de los españoles Reduce las restricciones Sobre la emancipación Bla, bla, bla Deberían dejarle unos segundillos más Pero bueno Es que es cierto que... Aveline Si lo lees mentalmente Se lee mucho más rápido Genial Tienes cara de haber visto un fantasma Me fui de Chichen Itza En cuanto estuvo seguro Entonces ¿Tuviste éxito? De Ferrer Ya no nos molestará más Pero hay más Tras esa historia Siempre lo hay Siempre lo hay También tengo mucho que contar Los españoles Ahora comparten nuestras metas Las nuevas leyes Te harán más fácil Ayudar a los esclavos ¿Puede ser que por primera vez El hogar traiga más consuelo Que conflicto? Al volver tú Esto vuelve a ser un hogar Me temo que ahora Debo arruinar tu regreso Con... Negocios Sabemos de Actividades extrañas Hombres con uniformes españoles Siembran el caos en el pantano ¿Todavía? Creí que decías Que los intereses españoles Ya no serán afines Por eso resulta algo tan... Extraño Trabajan en secreto para... Eso es lo que debes averiguar Tengo una pista Un informante Un informante vio a un hombre Sobornar soldados en la ciudad ¿Para quién? Lo investigaré Aveline ¿No se te está olvidando algo? Por favor, Gerald No es el momento Yo... Solo pretendía darte... Vaya Gracias Cuánto tiempo Vale Pues... Sal del almacén Se supone que esto ya sería la secuencia 5 Así que... Vamos a dejarlo por aquí Porque... Lo dicho Se supone que esto ya sería la secuencia 5 Creo Si no me equivoco Recuerda actual Reiniciar No Base de datos ADN Ah, no Todavía estamos en... Sí, todavía No, pero ya hemos completado la secuencia 4 Fijaos Están todas las rayitas completadas O sea que estamos ahora mismo para la quinta ¿No? Así que en cuanto salga será la quinta Espero que os haya gustado como siempre Una orilla de secuencias No está nada mal Hay un total de 8 secuencias Creo O 7 O una cosa así Pero eso Será un total de 7 8 vídeos Y nada Lo dicho Muchísimas gracias por verlo Por votarlo como siempre Y recordad que en dos días Subiré otro capítulo más Un saludo Por cierto Mañana seguiré subiendo Skyrim Así que podéis verlo Kratos en Skyrim Al igual que todos estos días Pues estaré subiendo Red Dead Redemption 2 Pedazos de serie Eso sí Esta serie Pues esa serie Sin comentar Muchas gracias por verla Por verlas todas y demás O verlas que queráis Y hasta más ver Adiós Un saludo Subtítulos en Skyrim Subtítulos en Skyrim